La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, desde su razón de ser, de aportar al desarrollo de los pueblos con procesos propios que aportan al fortalecimiento de la autonomía y al modelo de salud regional, entregó 17 nuevos médicos generales interculturales. Los nuevos médicos vienen a fortalecer el sistema de salud mediante sus conocimientos, destacó la magnífica rectora doctora Alta Hooker Blanford. Hace más de 20 años, mientras hacíamos las consultas durante la construcción del modelo regional de salud intercultural para la Costa Caribe Norte, más Irán, era todo un sueño pensar en lo que hoy estamos viviendo en esta octava promoción de médicas y médicos generales interculturales. Precisamente, los anhelos de ayer, hoy se hace realidad en la vida de las 17 médicas y médicos, para ser presentados ante las autoridades regionales, el Ministerio de Salud y al pueblo de la Costa Caribe. Este grupo ha sido parte de las diversas jornadas nacionales de vacunación contra el COVID-19, prevención de la malaria, VIH-SILA, así como la participación activa en las ferias de salud. Posterior a esta etapa, pasarán a ser médicas y médicos internos en el Hospital Nuevo Amanecer. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo incondicional y buena voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, durante el aseguramiento del presupuesto nacional otorgado en el 6% constitucional y los espacios de participación para el buen andar de la carrera. La universidad se vistió de gala al promocionar más médicos interculturales que fortalecerán el sistema de salud de la región. Esta Casa de Estudio Superior ha venido acompañando a estos estudiantes por seis años. Hoy está cumpliendo el primer paso de su formación. Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen. Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente. Velar ante todo por la salud de mis pacientes. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Mantener por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Considerar como hermanos y hermanas a mis colegas. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mi paciente. Este es un gran esfuerzo que la Universidad Comunitaria viene realizando para el fortalecimiento de la autonomía, destacó el maestro Carlos Alemán, coordinador del Gobierno Regional del Caribe Norte. Yo creo que es una importante actividad porque se están promocionando nuevos médicos, muchachos que van a ser médicos en el futuro, están terminando la parte, digamos, académica ahí en Huracán. Son chavalos que se van a meter ahora al sistema de salud a trabajar en su internado y que creemos que van a reforzar más el esfuerzo que se hace en atención en salud. Y lo importante es que la mayoría son de aquí, ¿verdad? De los municipios del Caribe Norte, hay unos de Bluefield, una persona de Honduras, pero es gente formada aquí, que eso solo se logra en este modelo que se está construyendo en Nicaragua, que tengamos la capacidad para formar en la costa caribe a los recursos que van a trabajar en la costa caribe. La atención en salud es un logro fundamental, yo creo que es un gran trabajo que está haciendo Huracán en esa lógica. Les informó que en Turbina... Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.